La historia del logo Smiley Face de Nirvana. En 1991, Kurt Cobain le dijo al artista Robert Fisher que diseñara camisetas de Nirvana. Robert diseñó Fudge Bucking Crack Smoking y otra donde aparece la famosa Smiley Face. Según el artista, esta última era una versión de la primera camiseta. Este logo apareció en un folleto para reclutar jóvenes para el video de Smite Like Teen Spirit. También se usó para el flyer de la fiesta de presentación del legendario Disco Nevermind, que se llevó a cabo el 13 de septiembre de 1991. Tiempo después, Kurt en una entrevista mencionó que el diseño no terminó siendo como se tenía planeado. El único error que DGC Records ha hecho hasta ahora es la lengua en el logo de la cara sonriente. Se suponía que la lengua estaba levantada, como si estuviera lamiendo algo, no como si estuviera drogado. Cobain dibujó esta cara con la lengua levantada en 1993, en muchos sitios. Muchos han especulado sobre qué inspiró este logo. Pudo haber nacido del logo de Lusty Lady, un street club de Seattle. Otros dicen que el logo representa a la gente que iba a ver a Nirvana. El estilo de fuente de la banda se llama Onyx, y se escogió al azar al momento de diseñar la portada de Bleach, su primer álbum. Suscríbete para estar al pendiente de videos como este. Mi nombre es Mario, y este es el canal MOA. Nos vemos en el próximo video.